El Ayuntamiento va a destinar 600.000 euros a la mejora y reurbanización de cinco calles y una plaza de su entorno para lo que ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención. La actuación se ejecutará entre el año que viene y el 2020, según ha explicado en exclusiva a Telemotril el Concejal de Urbanismo Antonio Escame. Son todas calles muy cerquitas de aquí que están mandando a mucha gente al hospital porque tropiezas con ese adoquinao que está hecho en basalto y que ya después de tantos años empieza a levantarse. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos todos los detalles sobre esta actuación. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El área de comercio inicia una campaña de fomento de las compras en los establecimientos de la ciudad. La caseta municipal del ferial del Cortijo del Conde acogerá mañana el concierto del cantante de Marco. Los bomberos de Motril rescataron la noche del domingo en la carretera de Lujar al conductor de un vehículo que había sufrido un accidente seis horas antes. Comenzamos el informativo. Lo decíamos al principio, el Ayuntamiento va a destinar 600.000 euros a la mejora y reurbanización de cinco calles y una plaza de su entorno. Para ello ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención dentro del programa de regeneración del espacio público en Andalucía. La actuación se ejecutará entre el año que viene y el 2020, según ha explicado en exclusiva a Telemotril el Contejar de Urbanismo Antonio Escámez. Hemos solicitado para ese bienio la reorganización también del entorno del Ayuntamiento, la Iglesia Mayor. Vamos, yo te puedo decir que son las calles Cardenal Belluga, calle Pieza, Plaza de la Trinidad, calle Comedia, calle Padre Martín y la calle Comedores. Escámez explicó que se renovará por completo el aspecto de estas cinco calles y plazas para mejorar la imagen de esta zona del centro histórico de la ciudad que se encuentra deteriorada. Son todas calles muy cerquitas de aquí que están mandando a mucha gente al hospital porque tropiezas con ese adoquinao que está hecho en basalto y que ya después de tantos años empieza a levantarse y cambiaremos toda la fisonomía de este entorno de nuestra ciudad que es donde la gente nos visita del casco histórico de nuestra ciudad. El concejal de Urbanismo destacó que gracias a las mejoras que se realizarán en estas calles también realizará los monumentos que existen en esta zona. Escámez añadió que se actuará sobre la calzada y las aceras de estas calles y plazas priorizando el uso peatonal sobre el de vehículos y mejorando el mobiliario urbano prácticamente inexistente en la actualidad. Hemos pedido como subvención sobre los 594.000 euros de los cuales solo nos subvencionan el 60% y el 40% que pone el ayuntamiento. Es decir, que dejamos un regalo y no es envenenado, dejamos un regalo para la siguiente corporación que se encontrará con esta subvención de ciudad amable de la Junta de Andalucía. El Edil explicó que esta actuación se enmarca en el mismo plan que la renovación de la Plaza de la Tenería junto al Mercado de San Agustín. Escámez adelantó que esta actuación comenzará a finales de este año o en los primeros días del que viene y que cuenta con un plazo de ejecución de unos cuatro meses. Sabéis que tenemos todavía la de la Plaza de la Tenería, la reorganización de la Plaza de la Tenería y que eso seguramente tendrá su comienzo a final de año aproximadamente, que son 600.000 euros. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Motril ha iniciado un nuevo programa para el fomento de las ventas de los establecimientos de la ciudad. Con el lema, el comercio sale a la calle, participa, pretende incentivar a la ciudadanía de la costa tropical a que haga sus compras en los comercios de la ciudad. La concejala responsable en la materia, Susana Feixas, ha indicado que la campaña está abierta a la participación de todos los comerciantes de Motril y ha destacado que el objetivo es dar más presencia al comercio, que los ciudadanos sean más conscientes de la oferta de estos establecimientos y crear un ambiente más dinámico. Feixas ha explicado que esta iniciativa se desarrollará hasta el día 31 y añadió que todos los comerciantes podrán participar, previa solicitud en el ayuntamiento, y sin superar el frente de su fachada, utilizando como máximo dos mesas o dos borriquetes para exponer sus productos. Feixas ha concluido recordando que este nuevo programa de fomento del comercio en la ciudad se compagina con la emisión en la radiotelevisión motrileña de anuncios, para incentivar también que la gente compre en Motril. Más de 220.000 bombillas iluminan el recinto ferial del Cortijo del Conde desde el viernes en la edición 2018 de la Feria de Noche. Este es el momento en el que se producía el encendido del ferial y de la portada que doblaba el número de bombillas con respecto al año anterior, hasta llegar a las 28.000. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, destacaba la buena acogida de la Feria de Día de este año y de los primeros momentos de la Feria de Noche. Esperamos que tenga éxito, como ha ido teniendo la Feria de Día. El calor desde luego es insoportable, pero bueno, la noche, la noche refresca una mexica más. Y bueno, pues nada, se ha hecho con la misma ilusión que hemos preparado la Feria de Día. Hemos puesto gratis todo lo que se ha podido y ha permitido el presupuesto para que no sea óbice y para que no sea un impedimento para ninguna familia motrileña de poder disfrutar de su feria. Y bueno, pues hay un día del mayor, como siempre, un día del niño, para los columpios. Hay mucho ambiente, hay ganas desde luego de que la gente participe y la disfrute que de eso se trata. Por su parte, el concejal Antonio Escámez animaba a los motrileños a implicarse y disfrutar de su Feria de Noche. Decirle a todos los motrileños que se vengan para acá, que aquí estamos, que es un sitio magnífico pasar la noche, que he visto más atracciones que nunca y que además vamos a tener grandes conciertos, que la gente lo va a pasar bien y lógicamente esta es nuestra Feria, la Feria de Motril. Y hasta que no la tengamos más cerca, pues tendremos que venir aquí, que es la nuestra. Yo espero que el próximo año la tengamos más cerca, pero que lógicamente el mejor sitio que tenemos ahora para no molestar a nadie es en el corteo del Conde y que animo a que todo el mundo venga y se lo pase bien. El que no pueda venir en su coche, que venga en el autobús y el que no, que venga andando, pero que aquí los esperamos a todos. La concejala de fiestas, Alicia Crespo, destacaba la gran oferta de atracciones existentes este año, de actividades, casetas y establecimientos de comida, al tiempo que explicaba la puesta en marcha de una campaña contra la violencia y abusos sexuales a las mujeres. Y además tenemos una novedad que hemos impulsado desde el área de igualdad, en la que todos los caseteros y todos los feriantes se han adherido a una campaña de espacios libres de violencia sexista, de violencia contra la mujer. Podéis ver que en todos los establecimientos y en todas las casetas y en todos los puestos de comida y en los columpios vamos a difundir esta campaña para evitar la violencia de género que se produce en las fiestas. Durante la primera jornada fueron muchas las personas que se acercaron al recinto ferial del Cortijo del Conde para disfrutar de todas las posibilidades y la diversión que ofrece la Feria de Noche. La Feria de Motri hay que defenderla siempre y animo a todos los motrileños a que vengan y la disfruten, como nosotros estamos esta noche aquí disfrutando la feria. Angelita, ¿tu invitación? Pues lo mismo, les digo a toda la gente que venga, que durante todo el año es verdad que tenemos otras cosas, pero feria de agosto no hay nada más que una y hay que disfrutarla. David Bustamante inicia con su música la programación de espectáculos del primer día de la Feria de Noche. El cántabro interpretó canciones de su último trabajo Me lo pide el alma a un público entregado desde el primer instante y que tarareaba las letras de todos sus temas. Que todo lo bueno y lo malo que nunca te dices he quedado en la nata, que agua pasada no mueve molinos. Cada momento perdido, con cada suspiro tirado al olvido, recuérdalo. Porque el amor es una condena que te desespera, que se lleva adentro, que se lleva afuera y te rompe el alma. Porque el amor es como un sentimiento que te quema lento, que se lleva adentro, que se lleva afuera y te rompe el alma. El cantante también ofreció nuevas versiones de algunos de los temas de sus trabajos discográficos anteriores, conocidas por todos los presentes y que hicieron bailar y disfrutar a todos los presentes. El espectáculo se prolongó durante algo más de una hora y media. El cantante mostró su agradecimiento durante la puesta en escena por el cariño y la buena acogida realizada por motrileños y visitantes. Mientras tanto se deshoja el tiempo y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte, hay mi suerte Abrázame muy fuerte que se me va la vida sin tus besos Te necesito y solo rezo porque vuelvas junto a mí Esa misma tarde la feria de día concluía con las actuaciones del cantante local de Copla Antonio Miguel y el flamenco de Antonio Cortés, hijo de Chiquitete. Atrás quedaron tres días de intensa celebración que cada jornada se prolongó hasta la madrugada con una gran aceptación de todas las propuestas. Amante de abril mayo Morena y mi pasión Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Me están doliendo los centros de tanto quererse a ti Me corre ven adentro Tu amor de mayo y abril Manuel Cortés sorprendió a los presentes con su flamenco adaptado a los nuevos gustos de la gente más joven La presentación y pre-fiesta del Quijilla Urban Fund El festival prácticamente llenaba la caseta municipal en la jornada del sábado de la feria de noche El show contó con la música de Daviles de Novelda Dani Flo y nada de entre otros ¡Vamos! 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 Y la caseta municipal acogía el domingo el musical de Simba Akiara Se trata del tributo al Rey León con una buena crítica y una enorme respuesta de público que también se produjo en Motril ¡Vamos! 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 La compañía malagueña Onbeat fue la encargada de la puesta en escena de este espectáculo que reunió a una decena de voces en directo y a un numeroso cuerpo de baile capaz de crear estampas que trasladaron al público a la sabana ¡Vamos! 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 Se trata de una puesta en escena para toda la familia en la que interpretarán temas de la película de Disney El Rey León 1, 2 y 3 Oh, yo voy a ser Rey León Mira como ando Mira como bailo Mira, 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 una locura Miren dónde v 녹 rains ¿Quién es el marido? En todas sus canciones sin dudas En bosques, en sábanas, en el mar, dediquen al rey sin más su canción, porque yo voy a ser mi león. El espectáculo se prolongó durante una hora y media. Cuando vayan a pedirte que te escondas otra vez, que el grupo del gran León te invita a confesar. Con esto, amigos, vuelvo a la voz, y que nunca fallece a opinión, si es verdad que existe un rey que trabaja en el sol a sol. Vente, vente hasta el cunio y vente a nuestra rebelión, a la hombre que se ve. De la misma condición no se cueva de un señor, ellos tienen la fuerza y nosotros nuestro rincón. Anoche además el recinto ferial acogía la celebración del Día del Niño con importantes descuentos en todas las atracciones. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina prodita. Toda la noche perríe, con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez. Y me quedé esperándote, yo también. Tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dije que a las diez y llegué a las tres. Bueno, puede ser que a las cuatro. Voy a pasarla bien un rato. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. La caseta municipal del ferial del Cortijo del Conde acogerá mañana el concierto del cantante De Marco. Será a las once y media de la noche con un precio de entrada de 20 euros anticipada y 25 en taquilla. El Ayuntamiento de Motril, con motivo de sus fiestas patronales, presenta a De Marco Flamenco en concierto. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave cariño. No te pierdas a la artista revelación del 2018. De Marco Flamenco en concierto. Martes 14 de agosto en la caseta municipal del recinto ferial de Motril. Compra ya tu entrada en Deportes Campeón, Paz Bucanero, Palacio de Congresos de Motril o en la web todaslasentradas.com. Organiza Ayuntamiento de Motril. Produce Cuber. Y vamos a terminar el apartado de feria reseñándoles que Juan José Padilla, El Fandi y Julio Benítez torearán mañana en la Plaza de Toros de Motril. El evento comenzará a las ocho y media de la tarde. Los precios de la entrada van desde los 10 euros para los menores a los 65 de primera fila en barrera, pasando por los 35 de la general y los 25 para jóvenes parados y jubilados. El gerente de la empresa promotora, Grupo Viento Bravo, José Antonio Cejudo, destacaba el esfuerzo de la compañía por traer esta corrida de toros a Motril. En el año de la retirada de una máxima, para mí, para mí otros no, dirán que no, pero para mí máxima figura del toreo como es Juan José Podilla, un torero de los más, de los más y no lo digo con nada, de los más castigados por los toros y muy a destiempo. A parte de Padilla viene El Fandi, como todos sabéis, un torero muy querido por todos, tanto aficionados como no aficionados. Y luego torea un torero que a lo mejor está justificado que esté aquí porque lo apodera Grupo Viento Bravo, que es Julio Benítez del Cordobés, que a lo mejor si no estuviera apoderado por nosotros, pues no estaría. Pero al estar apoderado por Grupo Viento Bravo, pues donde podamos ponerlo, el primero que torea es Julio Benítez del Cordobés. El año pasado ya iba a venir a Motriz junto con Manolo, pero un accidente de moto le truncó toda la temporada. Pero es un torero que está con una ilusión tremenda. Por su parte, Jorge Aguaza, gestor de la Plaza de Toros Motrileña, destacó que la corrida tiene todos los alicientes para llenar el equipamiento motrileño. Esperar que llegue ese día y llenar esa plaza tan grande que tenemos, que verla por primera vez sería un éxito verla llena, que es lo que yo tengo en mente y consigo que a ver si por fin con este cartel la podemos llenar este verano. La concejala de fiestas, Alicia Crespo, agradece la apuesta que realiza la empresa por Motril. Quiero agradecer a Grupo Viento Bravo que cada año haga un esfuerzo mayor por traer corridas de toros de excelente calidad. El año pasado también tuvimos una excelente corrida de toros. Y en esta mi última feria, como concejala de fiestas, por ahora, por lo menos por ahora, yo necesitaba una corrida de esta categoría. Junto a los esfuerzos que estamos haciendo por mejorar las fiestas en su conjunto, es inevitable contar con una corrida de toros que tenga la calidad precisa que nosotros necesitamos para que la gente venga a Motril. La Edil animó a la participación en este evento. Os invito a todos a que compréis las entradas con antelación, porque además yo sé que va a haber mucha demanda, son más baratitas también, y tenéis la posibilidad de acudir al desencajonamiento de los toros, que también es un espectáculo por lo que la gente paga. Entonces, si tenéis vuestra entrada, pues tendréis la posibilidad, lógicamente, de ver ese desencajonamiento sin pagar. Y agradecer mucho, mucho, mucho a ambos dos, y a mi presidente, que lo adoro, que hagan este esfuerzo tan grande. A las ocho de la tarde tendrá lugar una concentración de los antitaurinos en protesta por este evento. La provincia de Granada registró durante el año pasado 554 solicitudes de inscripción sobre propiedad intelectual, lo que la sitúa como la tercera de Andalucía por volumen de peticiones por detrás de Sevilla y Málaga, con un porcentaje del 13,4% a nivel autonómico. Las obras literarias y científicas, junto a las musicales, cinematográficas y audiovisuales, y a las creaciones artísticas y técnicas, concentraron por este orden el mayor número de registros. Así, el 75% de las solicitudes se enmarcaron en el primer grupo. Por su parte, la provincia granadina registró además 15 peticiones correspondientes a actuaciones, producciones o prestaciones, lo que supone el 4,3%. El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Quero, ha apuntado que estas cifras confirman el protagonismo cultural de Granada en Andalucía, a la vanguardia en propuestas creativas y a contribución al conocimiento científico. Salvamento Marítimo ha rescatado y es embarcado en el puerto de Motril a lo largo del fin de semana a 179 personas que viajaban en cuatro pateras en las inmediaciones de la isla de Alborán. La primera intervención tuvo lugar el viernes, cuando el SAR Mastelero y la Guardamar Polimia salvaron a 57 y 52 personas respectivamente. En el caso de la actuación del domingo, fue el ferry festivo que realiza la ruta Melilla-Málaga el que avistó a dos embarcaciones neumáticas en la oposición de Alborán con Alucemas, a unas 60 millas al sur de Motril. El buque dio el aviso al centro de coordinación de Almería, desde donde se movilizó al avión Cóndor 4 del Frontex y a la guardamar Caliope. En la primera embarcación rescatada viajaban 33 personas y en la segunda 37, entre ellos algunos menores y varias mujeres. Las cuatro expediciones fueron trasladadas hasta el puerto motrileño, en donde se esperaba el dispositivo de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja, cuyos voluntarios cumplieron con el protocolo de una revisión médica y entregarle ropa y alimentos antes de pasar a las dependencias de la Policía Nacional en la darsena motrileña, desde donde se transmita su expediente de expulsión en el país, por intento de entrada irregular en territorio de la Unión Europea. La subdelegada del Gobierno en Granada Inmaculada López ha agradecido el esfuerzo que en estos días realizan los agentes implicados en la atención a los migrantes que llegan al puerto de Motril, destacando especialmente la labor de la Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo, así como de diversas asociaciones, en este caso Cruz Roja. La subdelegada del Gobierno reconoció que sería deseable que se incrementaran los efectivos que actúan en el puerto de Motril. La plantilla de agentes es la misma que la que había cuando gobernaba el PP, que no hizo nada por ampliarla, sabiendo que la tendencia en los flujos migratorios en esta zona era alcista. Además, López Calahorro ha aclarado que se intenta hacer compatibles los derechos de los agentes con la intención a las personas que llegan al puerto, teniendo en cuenta que se trata de una situación excepcional de carácter humanitario. La responsable comentó que normalmente se encargan de la seguridad de estas personas los policías de la Comisaría de Motril, pero cuando es necesario abrir el polideportivo, se trasladan allí funcionarios de Granada para las labores de seguridad, trabajando en tres turnos para abarcar las 24 horas. Ninguno de ellos hace más horas que las determinadas por la normativa actual. Cuando así les corresponde por el horario de trabajo fuera de Granada, se les justifican las dietas obligatorias. También se traslada a personal de extranjería y policía científica a fin de reforzar los servicios. En relación al servicio de comidas, la subdelegada del Gobierno ha informado que en una reunión mantenida el pasado 23 de julio, Cruz Roja manifestó que no contaba con medios suficientes para continuar ofreciendo el servicio, que era abonado por la Comisaría Provincial, y es a partir de ese momento cuando Policía Nacional comienza a asumir esa tarea. Los bomberos de Motril rescataron la noche del domingo en la carretera de Lujar al conductor de un vehículo que había sufrido un accidente seis horas antes. El operativo se activó en torno a las once de la noche cuando el propio conductor accidentado pudo comunicarse con el Centro de Coordinación del 112 de Andalucía, como explica el coordinador de Seguridad Ciudadana en Motril, Ramón Mesa. Se desplazaron para allá guardia civil de tráfico, guardia civil del destacamento de Albuñol, se desplazó a EPEC-061, bomberos en Motril, y también se desplazó la ambulancia que teníamos, el servicio de protección civil que existía en el ferial, se desplazó y yo como vehículo de coordinación también me desplacé para ver los servicios, cómo trabajaban. Y bueno, se llegó allí, era en un camino que hay de tierra, pasado el camino de Jolucas para que la gente más o menos se ubique, y el hombre estaba en un barranco, unos 50-60 metros, que ha vuelto a nacer, también lo digo, ese hombre la caída que tuvo no ha tenido tampoco nada, se trasladó al hospital, pero que tendría a lo mejor, si él tendría una costilla partida y algo en las piernas, pero no era nada de gravedad, y en la cara, tampoco tenía, pero era del mismo porrazo. El hombre salió prácticamente por su propio pie cuando ya lo pudieron ayudar los bomberos. Y tenemos que reseñar que representantes de la plataforma Motril en Común y la Nación Andaluza registraron el viernes una denuncia dirigida a la Fiscalía del Tribunal Supremo con objeto de que se proceda a investigar las cuentas bancarias de Álvaro de Orleán Borbón, presunto testaferro del rey Juan Carlos, así como que se interrogue a Corina sobre las cuentas o cuentas bancarias en las que podría haber percibido comisiones por la venta de armas a Arabia Saudí. El sábado se celebraba la decimoquinta edición del concurso de dibujo Pintemos Nuestro Castillo, una actividad que comenzó como siendo reivindicativa para que se restaurara el fuerte de Carchuna y que una vez concluidas las labores de recuperación se mantiene aprovechando la versatilidad de las nuevas instalaciones. Pintemos Nuestro Castillo se convierte cada verano en una de las actividades que cuenta con más público infantil en el llano. Una cita que comenzó con la intención de demandar a las administraciones públicas la rehabilitación de fuerte, declarado Bien de Interés Cultural, como todos los castillos de España, pero que estaba en un lamentable estado de abandono. La entidad local es la impulsora de esta actividad en la actualidad y además cuenta con el apoyo de la Asociación de Mujeres Virgen del Mar de Calaonda, como comenta una de sus integrantes, Ana Salguero Castellano. Pues hemos venido a ayudar, a colaborar con la ELA, que todos los años lo hacemos, unas veces ayudamos o ponemos los humos y este año pues de jurado o de lo que ellas quieran que hagamos. En los carnavales también le ayudamos, en casi todo lo que nos pidan estamos, está la asociación. Este año yo creo que hay muchos más que otros años, pero bastantes, otro año había menos, pero este año se ven bastantes más. Por su parte, la presidenta de la ELA, Concepción Abarca, ha recordado los orígenes de este encuentro lúdico y cultural. En un lugar emblemático que empezó justamente para reivindicar que se rehabilitara este castillo como centro cultural y hoy ya podemos decir que ya lo podemos utilizar precisamente para hacer este concurso y muchas cosas más como la amplia programación que tenemos. Abarca ha agradecido la implicación de la Asociación de Mujeres Virgen del Mar de Calaonda para seguir realizando esta cita. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Mujeres de Calaonda que siempre está dispuesta con la ELA a colaborar en cualquier tipo de actividad y uno de ellos es Pintemos el Castillo. Ellas se prestan, como bien ha dicho ella, a todo lo que le digamos. Si hay que hacer bocadillo, se hace. Hay que apuntar en las categorías, se apunta. Y luego, por supuesto, para el jurado, una de ellas o varias estarán en el jurado. La responsable del Gobierno del Llano ha extendido el agradecimiento a todos los participantes que contribuyen a consolidar este certamen. Agradecerle su colaboración siempre y el estar siempre dispuesto a trabajar con el personal de la ELA y con la Administración. Y, por supuesto, agradecerle a todos los visitantes que hoy están aquí, que, como bien han dicho ellas, creemos que hay más. Porque cuando ya se abilitó el castillo, la gente vino menos, pero otra vez la gente está viniendo a este castillo a participar y pintar ahora. Además de los premios por modalidades y categorías, todos los participantes reciben una camiseta conmemorativa del evento. Y, por supuesto, agradecerle a todos los participantes. Y, por supuesto, agradecerle a todos los participantes. La tercera edición de Reciclarte reúne la obra de 25 artistas en el Castillo de Carchuna hasta el 17 de agosto. La muestra, cuya entrada es libre, puede visitarse de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 10 de la noche. El impulsor de esta iniciativa, Pedro Morales, nos comenta cómo surgió la propuesta. En esta ocasión contamos con 25 artistas que, de nuevo, se apuestan por esta forma de comunicar lo que es el reciclado artístico o la propia evolución del artista en su estilo. Como siempre, yo lo primero que tengo que decir es que la entidad local nos brinda este espacio, que es una maravilla. Y le agradecemos desde 25 voces que nos lo presten y que se presten a Telemotivis, por supuesto, como siempre. Y a Guadalinfo, pues por su apoyo, como siempre, también incondicional. Morales resalta las distintas procedencias y temáticas de cada artista. Hablando de la muestra, pues bueno, somos 25 artistas de muchas procedencias, de Italia, de Marruecos, de Suiza, Francia y de toda la geografía española. Y bueno, digamos que lo más interesante de todo esto es la confirmación. Es decir, el reciclaje como tal es un buen, digamos, punto de inflexión, tanto para el arte como para lo que es la concienciación ciudadana. De reutilizar, de no tirar y de no consumir tanto. Porque a veces tiramos más porque consumimos más de lo debido. Por su parte, la presidenta de la ELA, Concepción Abarca, ha agradecido a Morales que apostara por esta propuesta que cada año tiene más éxito de público. Cada uno con una perspectiva distinta de lo que es el arte y la cultura. Y mi agradecimiento a todos ellos, mi agradecimiento especialmente a Pedro Morales que gracias a él he podido tener contacto con tanto artistas y tan buen artista como tenemos en esta exposición y ya, como he dicho antes, por tercer año consecutivo. Espero que sigan muchos años trayéndonos sorprendentemente porque cada año nos sorprenden más estos artistas y que esta sala que se hizo, que se restauró aquí en el castillo para eso, para cultura, para arte, pues que se vea todos los veranos como lo estamos viendo últimamente que terminamos de exponer un artista y quieren otro exponer aquí. Uno de los artistas, Pedro Molina, nos comenta el nivel que ha alcanzado la exposición. Estoy sorprendido de las obras que hay aquí y bueno, recomiendo a toda la gente que haya por aquí alrededor que venga a verla. Yo llevo pintando muchísimos años, no resido aquí, cerca, bueno sí, cerca, resido en Marbella y bueno, he compaginado mi vida de maestro, de maestro de escuela con mi vida de artista y bueno, pues de aquí saludo a todos y como he dicho antes, que vengáis, que el arte está para que lo disfrutéis porque yo ya lo he disfrutado haciéndolo y nada, y esta que tenéis aquí, pues es mi obra, Perros. Del mismo modo, Pablo Daza nos explica los materiales usados para sus obras. Esto es una pala de playa, esto es una felpa rota, en fin, un poco en la onda de lo que va esta exposición. Bueno, no es lo único que hago, hago cosas también más serias, digamos, realistas y tal, pero bueno, para este evento he traído lo que me ha parecido más adecuado al tema, al leitmotiv de la exposición. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de agosto de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Por tu huella en mi memoria, por seguir aquí después de tanto Por ser casi mi mitad, por mostrarme que con tu amistad me sobra cualquiera Te pido perdón por no soler agradecerte Que cuando me falta todo siempre estés presente Tú has sacado mis ganas de seguir Solo si caminas junto a mí Te pido perdón por no soler agradecerte Que cuando me falta todo siempre estés presente Tú has sacado mis ganas de seguir Solo si caminas junto a mí En la página comarcal tenemos que reseñar que el cantaor granaíno Juan Pinilla presenta mañana en el auditorio del Parque del Majuelo de Almuñécar el espectáculo Te lo digo cantando El concierto comenzará a las 10 y media de la noche El artista estará acompañado al cante por su padre Juan Pinilla A la guitarra David Caro y al baile por Beatriz Remacho Por otro lado, Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España y el Ayuntamiento de Almuñécar en colaboración con la Diputación de Granada impulsan el reciclaje de vidrio durante la celebración de la Feria Sexitana de 2018 que se extenderá hasta el miércoles Así se ofrecen contenedores específicos y recogida diaria caseteros y propietarios de establecimientos de restauración y ocio Según los últimos datos disponibles en 2017 los ciudadanos de Almuñécar reciclaron más de 600.000 kilos lo que supone 22,4 kilos por habitante ¡Gracias!